En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a destacados periodistas. Hoy contamos con don Eduardo Sotillos. Muchas gracias por atendernos. Me encantado. Soy un seguidor de este espacio. Bueno, y también tiene una larga trayectoria usted en el mundo periodístico. Y sobre todo, Radio Nacional de España sería quizá la casa donde más se le identifica... Pues sí, he estado muchísimo tiempo en Radio Nacional, en televisión, en la prensa escrita, en muchas... No me he aburrido. En su momento se le vinculó, y le pido perdón si estoy equivocado, con el sector de Arelza, aunque más tarde ya más cercano de lo que podemos llamar las filas cercanas al PSOE. ¿Fue cierto que estuvo esa vinculación? Sí, yo estuve trabajando en comunicación con José María Arelza, que es una de las personas que yo he conocido más importantes, más interesantes. Eras curioso, porque yo ya entonces estaba... era socialista. Y eso a lo mejor conviene contarlo. Vamos, sí, puede tener gracia, ¿no? Yo esto lo dije a Arelza, digo, pero oye, José María, yo soy socialdemócrata. Y dijo, pues por eso, estupendo, no pasa nada. Y entonces me recordó él mismo lo de... cuando decía Indalecio Prieto, que era socialista fuerte liberal, y en la primera rueda de prensa que tuvimos, con un grupo de sus co-religionarios, que era un partido pequeñísimo, Acción Ciudadana Liberal, donde había gente muy interesante, como José Luis de Villalonga, Opanero, gente así. Yo dije que yo era socialdemócrata, y entonces se escandalizaron mucho los que mantenían ese partido. Y en la primera reunión que hubo, les dijo, José María Elisa, ¿alguien tiene alguna tontería más que decir? El señor Sotillo y yo ya sabemos lo que es. Y efectivamente, Arelza, en aquel momento, hubiera podido jugar un papel de un partido bisagra con la socialdemocracia. Parecía que este hombre iba a ser quien iba a lidiar la transición española y al final fue Suárez. Sí, yo creo que tenía demasiado peso intelectual, cultural, específico, y una cierta vanidad que molestaba a muchas personas. Porque algunas veces hay que tener cuidado de no demostrar que se es intelectualmente superior. Parece que en 1980 se produce lo que podríamos llamar la primavera de televisión española, que se habla de una especie de pacto para que haya un antepúblico neutral, por así decirlo, y los principales muñidores se dice que son Fernando Castedo, director general de UCD, Iñaki Gabilondo, según sus palabras, independiente, director de informativos, Balbín, que dicen que era más o menos cercano al Partido Comunista, y Sotillos, cercano al Partido Socialista. Nos faltaba usted para completar el círculo de cómo vivió ese pacto de primavera. Bueno, dijimos que esquemáticamente sí, yo si hubo el pacto, la verdad es que nunca lo sabía. Yo estaba, creo que creo que yo estaba en Lisboa de corresponsal, cuando me enteré de que me llamaban para ser director de Radio Nacional. No lo sé, sé que con Castedo trabajé muy bien. Si hubo el pacto, a lo mejor lo habría, yo no lo desmiento, nadie me lo ha contado. Yo antes ya había estado en una situación muy curiosa también, en que había sido cuando se hizo la transición, los momentos de la transición en televisión española, y una persona que tampoco conocía de nada, que era Rafael Anson, no se había llamado una serie de personas muy distintas, para hacer los telediarios realmente que eran del cambio, ¿no?, hacia la democracia. Y ahí también estábamos gente que te decía, ya, este está vinculado al Partido Socialista, este es de la UCD, este es más bien del PP, tal. Eso lo he vivido ya mucho en esa época, lo cual estaba muy bien, porque demostraba que había mucha pluralidad. Entonces, yo estuve muy a gusto trabajando con Castedo y con el resto de los compañeros que has mencionado. Y le pilló el que por antes ha sido el momento más difícil de la historia de Radio Nacional de España, que es el asalto durante el 23F. Es verdad que se habla más quizá de la parte de televisión. De la parte de Radio, aunque en algún documental le he visto, no sé si llegó a sufrir como Castedo directamente un encañonamiento, pero en todo caso fue secuestrada y fue su propia voda la que, digamos, informó al día siguiente de que la cosa... No, el mismo día. El mismo día. Yo me puse al micrófono la misma tarde, sí. Y yo recuerdo todavía la emoción con la que leí cuando salió el editorial del diario El País, a favor de la democracia. Pero no, estuvimos ocupados, pero quien soportó la amenaza directa de un arma era Castedo. Y lo he contado ya tantas veces porque es un homenaje a él por la serenidad que tuvo, ¿no? Una especie de equivocación respecto al tipo de música militar que, lógicamente, guían a escuchar los que ocupaban, ¿no? Nosotros habíamos puesto la música del barroco, que era una marcha militar del barroco, pero claro que sonaba como a clásicos populares. Y el oficial que estaba con Castedo le dijo, bueno, tomaduras de pelo no quiero lo de las marchas, lo de lo que se desfila. Y le apuntó. Y entonces Castedo me llamó por el teléfono que está en el otro delante y me dijo, Eduardo, este señor que tengo enfrente le está poniendo muy nervioso y me dice que igual me dispara si esto no lo corregís pronto. Y lo corregimos pronto. Pero no perdió en ningún momento la serenidad, no se puso a decir, me van a matar, no, no, dijo. Con cierto humor, este señor que tengo enfrente se lo pone nervioso porque dice que a ver si colocáis las marchas con las que se desfila. Y lo pusimos. Y fue así, efectivamente. Yo estuve sentado en el micrófono desde el primer momento en cuanto se fueron los militares. Y vinieron los geos, por cierto, a garantizar la seguridad de Prado del Rey. Lo que nos contó el señor Castedo es que prácticamente tuvo que hacer frente después del E3F al propio gobierno. El gobierno se puso en mi contra, hizo todo lo posible hasta conseguir que dimitiera. Desde su punto de vista, ¿cómo fue aquella extraña guerra de gobierno contra RTVE española? Carlos Oteno era el presidente. Sí, bueno, la verdad es que había habido muchísimos avisos. No le gustaba al gobierno de la UCD y particularmente a Rodríguez Lagún, curiosamente. Rodríguez Lagún, que era una persona muy agradable y en mucho sentido. No, no, pero Rodríguez Lagún tenía enfilado el proceso de RTVE española, que era una tradición lo que estaba haciendo Castedo, ¿no? Y decía que era muy peligroso lo que estaba haciéndose en RTVE española. Y ya nos hizo muchísimas advertencias una persona tan interesante y tan abierta y tan inteligente como Pío Cabanillas, que era el ministro correspondiente, ¿no? Y de vez en cuando decía, esto no lo voy a poder aguantar más. Y un día ya no lo pudo aguantar más y se produjo entonces... Era el paraguas protector, era Pío Cabanillas de alguna manera, ¿no? De Castedo. Y se produjo pues el cese, la dimisión, comillas, de Fernando Castedo. ¿Y a usted le cese a Robles Piquet? No, aquí es curioso. Yo le limití a Robles Piquet. Es que eso es muy... Tengo que decirlo. Yo había firmado una cosa feroz contra Robles Piquet. Todos los que nos íbamos habíamos dicho un escrito feroz contra Robles Piquet. Casualmente, eso no sé, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero el de Robles Piquet había sido testigo de mi boda. Es decir, sí, el mundo es un pañuelo, sí, a mayor... Entonces, pues, me llamó a su despacho y me dijo... Yo no sabía si te iba a cesar o no, pero claro, es que me voy. Y entonces, pues, me ofrecí a irme de corresponsal a Moscú a Robles Piquet. Le dije, hombre, yo no soy comunista, ya siempre... No, no, los socialistas no somos comunistas. Yo no soy ruso y tal. Y al final, pues, me mandaron un feliz castigo, feliz castigo, para que no hiciera nada como un exilio maravilloso que es Lisboa. Y ha sido el momento, yo, más apasionante de mi vida profesional, ser corresponsal en Lisboa. O sea que siempre que acomodase a la situación, se cae partido. Bueno, en 1982 gana el PSOE y le nombra ni más ni menos que portavoz del gobierno, de ese primer gobierno socialista, que creo que, además, intervenía semanalmente en Radio Nacional de España, en el programa Buenos Días. Sí, bueno, yo, ya que estamos hablando de una cosa periodística, tengo que decir que eso también me interesa, que yo en ese momento era director de un periódico. O sea, no puedes estar tan informado normalmente tú. No, es una de las cosas más bonitas que yo he hecho. Puedo poner en marcha un periódico que en Bilbao, que se llamaba Tribuna Vasca. Y ahí estuvimos, pues, haciendo, en un periódico muy vinculado al Partido Socialista, que lo han dicho, tenía el mismo, tenía el origen ideológico del liberal que había hecho el proyecto en Bilbao. Y la editorial se llamaba el liberal, exactamente, y tal, pero bueno. Y entonces, pues, ese era un periódico en el que éramos muy duros con Neta. Yo firmaba todos los días en la primera página una cosa que se llamaba... Por eso es que lo quería mencionar, porque ahí estuvimos un grupo de personas, allí, diciendo en aquellos años, cuando había muchos muertos de verdad, y todos los días se acababa la gente de la redacción. Yo no vi a dónde, éramos un periódico muy pequeño. Llegaba la señorita Pepis, el periódico, por el poco dinero que tenía y tal. Se acababan los redactores para cubrir los 72 detas, teníamos amenazas permanentemente y tal, ¿no? Y tengo que decir que renunciamos a tener escolta, porque no se podía hacer periódico sin escolta. Entonces, a mí alguna vez me ha llamado mucho la atención gente que, desde muy lejos, desde muy lejos, ha sacado mucho el pecho sobre por qué han escrito no sé qué sobre ETA, y no los he visto allí, ni nada más, no quiero decir nada más. Pero eso sí lo quería recordar, porque vamos a dejar un poco las cosas en su sitio de algunos héroes en la distancia. Bueno, cuando en este título hablamos con José Luis Gutiérrez, en Paz Cancel, fue muy crítico por un incidente que él llamó el de la basura amarilla, que decía que en una ocasión, tengo por aquí el artículo, él acusó a Alfonso Guerra, dice que usted en Radio Nacional dijo que el reportaje era basura amarilla, y que lo debió por decir... Pues mira, eso está bien, yo con José Luis Gutiérrez he tenido una relación muy, muy buena y una relación muy, muy mala. Pero, por visto, no es habitual con José Luis, porque era un gran carácter, y una persona más de la misma generación y tal. Mira, cuando se publicó algo, que era lo que motivaba, siendo yo portavoz, pues hubiera que contestara, y se lo dije en una de esas intervenciones en la radio, con Alejo García, que hablaba Herrero de Miñón por el Partido Popular y yo por el gobierno. Bueno, y yo dije que esa información que había vehiculado el Partido Popular era basura amarilla. Nunca dije que era el periódico el que hacía basura amarilla, pero daba igual. Eso, no, no, pero es que está grabado, se puso una y otra vez, daba igual. Yo ya, yo soy un periodista ya muy mayor y sé que ya eso da igual, es decir, que te da lo mismo. O sea, tú aparece, aparece eso y si está para bien, está para mal. Es decir, no era verdad. Yo nunca dije que el periódico era basura amarilla. Dije que esa información que habían trasladado de tal era basura amarilla. Daba igual. El periódico estaba en contra de Felipe González, estaba en contra mía, y daba igual. Daba igual. Yo ya me he dado cuenta después de tanto tiempo que eso ya lo tienes que asumir. Es decir, tú si tienes la prensa a favor, puedes decir como Esperanza Aguirre que tienen que matar a los arquitectos y es una gracia. Si tienes la prensa en contra, dicen que es una salvajada decir eso y que tienes que dimitir inmediatamente. O sea, que vivimos donde vivimos. Luego le saco otro tema de Esperanza Aguirre, pero proponemos un tema más de Diario 16. En el año 83 le critica mucho por un tema, no sé si se acordará, que es una famosa rueda de prensa para aclarar un incidente que ha sucedido en Francia. Ha habido unos geos que han sido detenidos en una operación muy extraña. Había una persona secuestrada en ese momento por los terroristas y entonces el portador del gobierno tenía que explicar un poco qué hacían esos geos allí. Dice que eran unos escoltas y tal. Y hay quien dice, no les sorprenderá, que eso fue la primera operación de lo que luego sería conocido por otras siglas. Creo que a usted... ¿Por el GARC? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué sabía usted...? Yo informé todo lo que sabía y lo que, lógicamente, el portador del gobierno le transmite el gobierno y el ministro del Interior. Nada. Y yo nunca he escuchado hablar de eso que tú decías muy amablemente o muy sutilmente. Las otras siglas del GARC. Jamás en el gobierno. Jamás. Cuando estaba en el País Vasco como director de un periódico, sí había oído hablar muchísimo de las operaciones que había hecho el Batallón Vasco Español y otras organizaciones. ¿Qué es lo que, por lo visto, cuenta ahora José Bono, que le dijo Sáenz de Santa María, que iba a decir cuándo se iba a hacer? Eso es así. De todas maneras, es envidiable, tengo que decir, qué tipo de periodismo había en aquellas ruedas de prensa, cuando yo era portavoz del gobierno, porque los periodistas preguntaban, repreguntaban, ponían en dificultades el portavoz. Y yo, que era periodista, lo entendía. Y me tecrecías más con periodistas que iban a una rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo, el otro día, cuando vi que un periodista le preguntaba a Solaya Sáenz de Santa María cómo se había incumplido la promesa electoral que había hecho ella misma y el gobierno de no nombrar para un cargo como el de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a alguien que fuera militante o diputada de un partido, doña Solaya Sáenz de Santa María contestó por el sistema Ollendorf y dijo que lo que era importante es que era una mujer. Y no hubo ningún periodista que la repreguntara y que dijera, oye, señora, que no he preguntado esto. A mí me acosaban. Y era lo que había que hacer. Ahora, oye, eso de las ruedas de prensa, yo las he visto todos los días en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y es un paseo. Así que yo envidio a Solaya Sáenz de Santa María, pero también he hecho un poco de menos la presión que había en las ruedas de prensa de aquellos consejos de ministros. Fíjate que todavía sé si hablo. Tú recuerdas eso. Ahora ya nadie recuerda esas cosas. Otra cosa que también ha cambiado un poco es lo que pasó en Radio Televisión Española a mediados de los 80, que se vio en la prensa al menos como si hubiera, digamos, dos sectores. Y se representó en la toma de posesión de Pilar Miró. Usted estuvo en esa toma de posesión, pero en cambio no estuvo ni el vicepresidente del gobierno, Guerra, que había estado en la anterior, ni el señor Calviño. Y luego a usted, de hecho, le nombran otra vez director de la República Nacional de España. ¿Qué pasaba allí? Que parecía que había dos sectores. El señor Sopena nos cantó. ¿Qué había? Siendo un gobierno con mayoría absoluta. Sí, pero había dos sectores. Bueno, había dos sectores. Había gente que no le gustaba nada. Pilar Miró y prefería a Calviño, que era entonces un director general, y había otra gente a la que apoyaba a Pilar Miró. Y había algunos que, lamentablemente, teníamos simpatía por Calviño y por Pilar Miró, pero que estábamos en uno u otro. Y era una confrontación. Y eso ha durado durante algún cierto tiempo, sí. Era verdad. Le tengo que comentar al respecto que el programa que hacía el señor Cabero, que era muy conocido en Radio Nacional de España, ha habido algunos tertulianos que nos han contado que les ponía un pegas. Es verdad que el fin de ese programa creo que ya le pilló al siguiente director de Radio Nacional de España. Pero creo que, por ejemplo, el señor Amando de Miguel nos aseguró en ese mismo ciclo que a él le quitaron de Radio Nacional de España cuando ha andado Hipercor, porque dice que criticó a Maragal y Curri Valenzuela también durante la huelga. Pero no ha afectado ya su... Honestamente, no lo sé. Yo no tengo ni idea. Yo ahora tengo... La verdad es que me cuesta mucho el trabajo mirar para atrás, porque yo es que me fijo mucho en lo de ahora mismo, ¿sabes? Yo sigo estando... Soy un señor mayor, pero estoy como muy interesado por lo de activo, ¿no? Y entonces, me sorprende esto, porque estoy viendo ahora cómo de repente ha cambiado la dirección de Radio Televisión Española y de repente han dejado de participar en tertulias unos, según Leo, y participan otros, según Leo, y no le escandaliza a nadie tanto, ¿no? A mí sí me escandaliza alguna vez. Es muy entrecord que cuando llega el Partido Popular a Televisión Española la primera vez, usted la ha presentado en ese momento del triaero y sale. No, inmediatamente, vamos. Yo sí, yo eso sabía. Yo estaba haciendo el telediario Última Edición y yo le dije a mi gente, oye, esta misma noche, vamos. Y efectivamente entró por la redacción Saen de Uruaga y le dije, adiós, querido. Y ya está. Y daba por supuesto que... Y él no me dijo en un momento de... No, por Dios, no. Me entendió. No hace falta que pases más rato. Ya sé que me vas a quitar. Y me quitó y no pasaba nada. Uruaga. Y creo que Colón también, eso en tu apoyo. Sí, sí, se va. Yo creo que como siempre suele ocurrir, se pasa mucha, se va mucha gente. Se va, se va. Lógico que lo haces, coloca gente más bien de tu confianza. Se ha perdido la oportunidad ahora. Porque efectivamente yo creo que una de las cosas positivas que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero fue la organización de radio y televisión. Esto de poder escoger al director general por una mayoría cualificada que ha permitido que haya un momento, a mi juicio, de gran pluralidad. Y es una cosa admitida, ¿no? Eso se lo ha cagado de repente con su mayoría absoluta del Partido Popular. Ha acabado con esa posibilidad y ha entrado pues con mucha más fuerza. Y hay una cosa muy significativa. Yo soy miembro del Consejo de Administración de Telemadrid en estos momentos. Bueno, que seguramente no hay, es el paradigma de la manipulación informativa. Es decir, pero si hay un medio de manipulación informativa que se lleve, se pueda exhibir, es Telemadrid. Y es muy curioso ver la transposición de los modos de Telemadrid. Modos y personas, me compromete, sí. Yo no le digo ninguna animadversión personal al señor Soboano, ¿no? Pero efectivamente es un modo, un modo, una manera. Y eso se ha trasladado a televisión española, ¿no? Entonces, hombre, Telemadrid es efectivamente... Bueno, la prueba es la caída de credibilidad que tiene Telemadrid, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando leo cosas de elogiando el superliberalismo de Esperanza Aire, digo, bueno, señor, algunas cosas, como por ejemplo el control de los medios públicos que dependen de ella, pues poco liberalismo. A ver, que yo tengo otro concepto del liberalismo, que no es el liberalismo... Es el liberalismo que hablábamos de Ariza o de Prieto. Pero otra cosa es el neoliberalismo, ¿no? Y se nota mucho. Un último nombre del pasado, pero el que le quería preguntar es sobre Alejo García, que ha salido antes mencionado. Usted, de hecho, escribió La Necrología en el Mundo cuando falleció. Me llamó la atención porque yo hace poco estoy investigando cuando a él le expedientan en Radio Nacional en 97 por una fuerte alocución que hace donde decían en este artículo que le expedientaban por haberse metido con otras profesiones de televisión española. Yo estuve el pasado viernes en Radio Nacional de España escuchando ese audio y me llamó la atención porque a quien le atacaba era usted. Me dicen que yo he bajado la audiencia y yo solo he bajado un 5% y en cambio Sotillo se ha bajado un 40%. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué valió la comparación ante usted? Porque era como amigo, enemigo. No, 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 enemigo jamás. Era muy amigo personal mío, aunque estábamos ideológicamente en todas las antípodas últimamente. No antes, porque yo le encargué a Alejo en la etapa esa de la radio que tuvo tanto éxito. No sé por qué dice eso Alejo, porque él estaba, o por qué podía decirlo, no lo sé. Pero él le decía un programa que fue lo que mejor ha hecho en su vida, que fue directo, directo, directo. Y yo se lo encargué a Alejo y yo lo tengo mucho cariño, mucho recuerdo. Y yo he llorado por su muerte. Así que haya dicho lo que haya dicho, ya no me va a molestar. Pero no es verdad eso. El programa cultural de Servicio Usted ha extrañado 2000, ¿no? Hice un programa cultural de Servicio Usted ha extrañado 2000, ¿no? Un programa de cultura. En el campo de la frivolidad anecdótica, me ha llamado la atención leer en alguna menoteca que Ferrari le censuró una entrevista al padre a Pélez, que cuando le he dicho... Sí, tiene gracia. Eso fue... Tuve un... Luego se dio, ¿eh? No, no, tengo que decir... Tengo que decir que se dio. No, ese no era un programa cultural. Ese era un programa de entrevistas de personajes. Llevaba La Máscara. Un programa que hay cosas muy interesantes en ese momento. La relación de España no podía estar en el... Y era curioso porque yo conocía... Había conocido casualmente al padre a Pélez, que era el momento en que parecía que era una especie de Belén Esteban. Pero el padre a Pélez era un hombre culto. Y era un hombre con muchas cosas detrás. Y a mí me apetecía mucho la entrevista porque el programa se llamaba La Máscara, precisamente, que era quitar la máscara que se podía pensar del personaje. Entonces, frente a aquel padre a Pélez, dijéramos que exagerado y de eso, y de presa del corazón y de barbaridades en la tele, era un tío que tenía un comprador de la expresión. Era un personaje que tenía una fuerte cultura teológica, que tenía sus propias ideas políticas, culturales. Era un hombre culto, muy culto. Como yo, por ejemplo, conocía a una persona que me distancia ideológicamente mucho y estéticamente, que es José Luis Moreno. Pero también le hice una entrevista a José Luis Moreno de La Máscara, porque José Luis Moreno era un hombre con una forma de música clásica, un gran conocedor de la música clásica, de la ópera, de otras cosas y tal. Y eso era La Máscara. A Ferrari no quiso, pero al final, bueno, tuvimos una polémica en la prensa, porque yo dije que no se dejaba el programa, porque yo tenía una buena relación personal de muchos años con Ferrari, y nos podíamos, aunque él era mi director y yo era un tío, pero yo podía prescindir de hacer La Máscara, vamos. Y entonces tuvimos una buena confrontación, y al final se emitió, se emitió la entrevista del padre a Pélez, y yo le demostré que el padre a Pélez, aparte de las frivolidades, era una personalidad con enjundia, con cierto interés, lo que le decía, mucho más que gente que era políticamente muy correcta y que decía vulgaridad. Un salto un poco a la actualidad, para terminar, primera cosa, yo quiero preguntarle por el grupo Prisa. Usted estuvo colaborando en la cadena SER también muchos años, en el programa de Carlos Llamas, yo lo escuchaba con la lectura hasta de prensa de Ángel Barceló. Ángel Barceló y Fernando Belgado. En el programa de fin de semana de Fernando Belgado. En una ocasión, me pareció leer la entre líneas, que reprochaba un poco a Prisa, que había maltratado un poco a Tomás Gómez. Entre líneas, ¿no? Sí, 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 bueno, yo creo que el grupo Prisa no tiene ninguna simpatía hacia Tomás Gómez, y yo era el secretario de comunicación de Tomás Gómez y lo podía advertir, sí, sí, el tratamiento hacia Tomás Gómez y, por principio, muy distante y muy poco receptivo a su actitud y a sus declaraciones, sí. ¿Sabes que también ha habido sectores que han dicho que el grupo Prisa, en determinados momentos, no ha tratado muy bien al anterior presidente, al señor Zapatero, y que hasta alguna vez tuvo que pedir disculpas? Uno lee todo eso. Yo soy la única persona, a mí es que me parece correcto, quiero decir, yo puedo decir, porque no soy tonto, no soy el más tonto de España, puedo ser el segundo o el tercero, y leo mucho la prensa y leo, analizo mucho los medios, ¿no? Mira, yo tuve que soportar durante mucho tiempo que te dijeran que tú no eras un periodista que podías ser independiente porque eras afiliado a un partido político. Mira, yo digo que los periodistas que somos afiliados a un partido político, que no somos mucho, somos los únicos que llevamos el copyright ahí delante y, además, pagamos cuota al partido. Y luego están los que no perden a ningún partido político y no pagan la cuota, sino que la cobran la cuota. Y aquí hay, es lógico, esta es una presa muy ideologizada, es decir, aquí todo el mundo lo sabe, y cuando se va a hacer una tertulia, si se quiere que haya pluralidad, se dice, pues para que haya pluralidad ya vienen cuatro representantes a los medios conservadores y una guindita de un representante. Yo he sido guindita progre en muchas tertulias y sé que ha habido algunos compañeros míos que han sido guindita conservadora en tertulias progres. Así que aquí todos tenemos ya una etiquetita. Este es un país en que es rarísimo que haya periodistas sin etiqueta. A mí se me dicen que es periodista digital, digo que es un medio de derechas, lo cual no me importa reconocer que tú eres un buen periodista y que te preparan las entrevistas y tal, pero va, periodista, mi amigo Alfonso Rojo, es más de derechas que la Virgen del Pilar. Vale, no lo fue siempre, pero bueno, pero ahora es así. Y tranquilamente, y está muy bien, pero que lo diga, no pasa nada porque se diga. Entonces, todo eso hay que hacerlo a entender. Y luego sabemos que dentro de eso hay quien está con el A, la A o el A, la B. Dentro del propio Partido Popular, y tengo unas ganas locas de decir lo que quiero decir de Esperanza Aguirre desde el principio, y pienso decirlo como decían los políticos que dicen, voy a ir a decirte eso porque estoy hoy con eso metido, que si yo me quito el sombrero, de que curiosamente, bueno, me hace gracia, he visto que dijo, por visto ella dijo el otro día, hombre, que no me he muerto, tuvo que decir Esperanza Aguirre, porque es que parece ya obituarios energíacos. Y ya quería decir, oye, es chapó conseguir, como ha conseguido Esperanza Aguirre, que una persona inteligente como Vargas Yogasha haya hecho el ridículo tan espantoso, escribiendo su último artículo, mira qué curiosidad, en el país, se supone que es un periódico que estaría, bueno, es donde escribe. Este artículo, comparando a Esperanza Aguirre con Juana de Arco, que ha escrito Vargas Llosa, son de esas cosas que es como cuando alguien critica a algún conocido poeta maravilloso cuando dice, pero usted fue capaz de que escribió la oda a Stalin, se le recuerda, ¿no? Pues mire usted, comparar a Esperanza Aguirre con Juana de Arco, la comparen con Magra de Tache, que es importante, pero que un escritor como Vargas Llosa encuentre una similitud con Juana de Arco, Dios mío, ¿hasta dónde se puede llegar a hacer el ridículo para hacer la pelota? Entonces yo, lo que he leído sobre Esperanza Aguirre, de gente inteligente, luego hay os mamporreros de Esperanza, eso yo lo entiendo, la Esperanza ha creado un círculo de intereses de gente. ¿Alguna licencia concedida a algún grupo? Bueno, claro, licencia, participaciones en programas de la televisión, bueno, eso son cosas menores, ¿no? Yo quiero decir gente de cierto peso, ¿no? Es decir, por ejemplo, es inevitable pensar en Sánchez de Lagos, ¿no? O sea, Sánchez de Lagos es un hombre cuyo árbol ya está ahí, y yo he leído a Sánchez de Lagos y tengo respeto, ha hecho programas culturales Sánchez de Lagos estupendos. Cuando yo le hago unas cosas de Sánchez de Lagos sobre Peraza, pero ¿cómo conseguirá esta mujer que hagan el ridículo gente intelectualmente tan preparada como, por ejemplo, Varga Llosa o Sánchez de Lagos? Y ya me he quedado a gusto de decir lo que quería. Pero hay otra cosa, Esperanza Aguirre, que yo le quiero preguntar, que yo sabes que se le achacó su responsabilidad en lo que podemos llamar el San Benito Saramago. Sí, 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 no, pero... Pues mira, creo que yo por lo visto hubo un lío sobre esto en Telecinco, en un programa, a mí me llamaron enseguida, ya tuve que mandar un SMS para que vaya que yo... Voy a contar la verdad y no va a valer para nada. No valdrá, pero qué coste, ¿eh? Luego lo borras, pero yo... Tú por lo menos, y su señor tan agradable que tenemos aquí con nosotros, acompañándonos, grabando, que lo sepan. Mira, tú pues sí. Capitalidad cultural de Lisboa. Yo había sido corresponsal en Portugal y me invitaron. Fui con mi mujer, que es periodista, también. Y en la mesa, donde estábamos, estaba Esperanza Aguirre, algún director de un periódico portugués y algún familiar ilustre de doña Esperanza Aguirre diplomático. Como yo conocía bien Portugal, Esperanza es encantadora, hay que coste, ¿eh? Esperanza es una mujer, en la corta distancia, encantadora. Podrías ir con ella a tomar copas, mucho más divertido que con casi ningún político. Y entonces estamos allí hablando, y si yo miro alrededor y digo, como siempre pasa, estamos celebrando un acto cultural y aquí no estamos nada más que políticos y periodistas. Y entonces, mirándonos y dije, pero bueno, es que ni siquiera está Saramago, que es como decir que no está la Catedral de Burgos. No está ni Saramago. Y entonces ella contestó, lo cual en aquel momento Saramago no era tan famoso como ahora puede serlo. Y entonces ella dijo tranquilamente, ¿Quién es Saramago? ¿Un director de cine? Hombre, ya molada. Ministra de Cultura. No, era la concejera de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a la Sazón. Pero claro, a la gente se quedó un poco sorprendida porque claro, era la concejera de Cultura, y así vas al otro país, pues por... Pero puede ocurrir, que no era tan famoso. Yo eso luego lo comenté. Uno diciendo, mira, pues es verdad que comentándolo, diciendo, la relación entre la cultura española y la cultura portuguesa no es como creemos, no nos conocemos tanto, porque hasta Esperanza Aguirre dijo que quién era Saramago allí. Los que lo escucharon, la conversación, que no voy a decir los nombres, pero eran... Había escritores, periodistas, en una cena que tuvimos en La Ancha, que mi madre, mi mujer me lo ha recordado también, gente muy curiosa de todos los pelajes. Yo conté exactamente así la anécdota y alguno decidió que no, hombre, que eso no era gracioso, que era mucho más divertido lo de inventarse lo de que había quien es Saramago. Y a partir de ahí salió. Pero salió de ahí, y yo quiero aclararlo. Pues así exactamente, nada más. Alguna vez se dirá... No tengo... No es por nada. Puedo decir al mismo tiempo que yo cuando dirigía El Ojo Crítico y Esperanza era ministra de Cultura, también le pedí una entrevista, como era lógico. Y me la negó. No me la negó directamente, me la negó su jefe de prensa. Exactamente. Que luego sería director de Telemadri. Sí, claro, bueno, eso es lógico. Pero no es que me la negara, es que me exigía que le mandara un cuestionario. Es como si yo te digo, oye, mándame un cuestionario primero. Y yo le dije, hombre, no. Yo nunca he mandado un cuestionario, le pasaron la entrevista a ningún ministro. Y mandame el cuestionario, me le quedé haciendo el cuestionario, y no hubo entrevista con Esperanza Aguirre. No sé si ella ni siquiera se enteró de que no había habido. Al día siguiente me llamó el secretario de Estado de Cultura, que se había enterado de la cosa, para decirme, Eduardo, ven, y hazme una... Yo te concedo esas declaraciones sin cuestionario. O sea, todas estas cosas son menos blanco y negro de como muchas veces las cosas parecen. Bueno, pues... Me quedo muy a gusto, ¿eh? Pues sí. Por mi parte, igual. Al donde acabaría preguntándole qué opina del periodismo actual, pero creo que ya me ha contestado bastante sobre su relación con el periodismo actual. ¿Algo más que añadir? Pues sí, te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, hoy, cuando estamos haciendo esta entrevista, ¿sabes lo que más me ha interesado de todos los periodicos que he recibido? Podría haberlo oído aquí. La primera página del 20 minutos. Y es lo que he comentado con mi familia esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque decía algo tan importante como que estamos tirando miles de toneladas de alimentos, miles de toneladas de alimentos, cuando hay familias que no comen. Y que habría que articular algo de tal manera que, en lugar de que se vayan a recoger la comida y los contenedores de mala manera y los supermercados puedan ofrecerlos todo lo que les sobra a las familias que tienen hambre en este país. Y es un reportaje estupendo que aparece en la primera página. Porque no estoy muy convencido de que en estos momentos los españoles hoy leyendo lo que es. Los que van en el metro ya habrán leído seguramente eso. Y yo lo estaré comentando. No estoy muy seguro que hay un gran apasionamiento por saber lo que es el federalismo asimétrico. Pues, señor Sotillos, muchas gracias por haber concedido este rato a la pereza de Gitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!